Mañana, posiblemente, mañana, cuando el sol haya salido nuevamente Tal vez serán más buenas la gente, cuando nace un nuevo día, nace con él la alegría Mañana, posiblemente, mañana, cuando las espinas se conviertan en rosas Tal vez serán más buenas las cosas, cuando el odio esté apagado Renacerá el amor Mañana, posiblemente, mañana, cuando un nuevo amanecer Nos enseñan la verdad de nuestro equivocado ayer Entonces sí podremos ver el error de aquel ayer Mañana, cuando muera la maldad Y el amor sea realidad, las fronteras y el dolor Yo sé muy bien que acabará Ese mañana de venir Si existe Dios, sé que vendrá Mañana, mañana, posiblemente, mañana, posiblemente, mañana Mañana, 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 mañana ¡Gracias!